El titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, Coepris, Carlos Aguilar Acosta, señaló que a pesar de que algunas instituciones bancarias cumplen a cabalidad con las medidas sanitarias recomendadas dentro de sus instalaciones, incluso al impedir el ingreso a las mismas incubrebocas, exhortarán a los bancos para que extiendan las medidas al exterior de sus instalaciones. Aguilar Acosta indicó que son varias las denuncias que han llegado a la Coepris con relación a la falta de medidas de sanitización y limpieza de los cajeros automáticos de los bancos, dispositivos que son utilizados por una gran parte de la población, pero que no cuentan con la atención de las instituciones para evitar la posible propagación del virus al tener el usuario un contacto directo con las pantallas y los teclados. Sí ha sido un tema que hemos tomado con los directores regionales de las diferentes bancos e instituciones bancarias que existen, lo retomaremos, estaremos nuevamente con ellos, aprovecharemos la coyuntura y la relación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de tal manera que podamos reforzar las medidas. Sí tenemos que tener medidas precautorias en cada uno, sobre todo en los cajeros automáticos. Además, agregó que en coordinación con otras dependencias gubernamentales, la Coepris se encuentra en constante revisión de las empresas que ofrecen servicios funerarios, ya que además de la prohibición de realizar velaciones en estos establecimientos, existen algunos señalamientos no formales del incremento de los costos de estas empresas para cadáveres que fallecieron a causa del COVID-19. No tenemos hasta el momento alguna notificación en ese sentido, sin embargo, nuestra línea de atención al público está abierta y en caso de recibirlo, bueno, estaremos en coordinación con las áreas procuradoras del consumidor para poder pedirle su intervención en este caso. Sabemos que las unidades procuradoras de la protección al consumidor están trabajando a través de sus monitoreos, no solo en precios para servicios unitarios, sino sobre todo en precios de artículos de la canasta básica. CN13 Noticias.